¡Suscríbete! pero colocamos aquí realizamos los machos los machos, pero será que yo tengo unos hijos que son medio permiso voy a hacer fricciones de pecho se ve se ve se ve mira lo que pasa es que los voy a traer aquí son machos de verdad los voy a traer seguro si si ya está listo señor bueno aquí les traigo mis hijos ellos son machos pero les falta un poquito de les falta un poquito de músculo ellos son machos de verdad los dejo pero vengo dentro un rato está bien ponen buenas manos por favor señor tome cien machi yo agarro este ay yo agarro el moreno me gusta tu pelo capito se ve en que momento se me fije rey por favor vas a quedar lindo vas a quedar lindo y que pasa aquí pues quiera los ojos papi que pasa aquí aquí no quiero un inicio a hombre mira que eso tu maquillando este tipo ay papi relajate como es eso que me relaje relajate tómate un brazo y aquí usted señor usted me mintió esto es que era un inicio para hombre ay papi lo que pasa es que estos pavos ve cuando nos vieron se cuajaron ay papi mira tu no ves que él y él tienen la semilla la que tenemos nosotros ah pues ustedes no son hombres ellos cuando lo vieron saltaron la taranquera y usted es un pobre mentiroso estafador no señor yo no le miento a nadie usted no le miento a nadie no no y porque me puso a los muchachos así ay papi ya ya que no te tengo tiempo ay papi por favor machi papi ya no nos deja hacer o sea que no voy a dejar hacer nada ni 8-4 cada vez que lo ve queda en unta y cinta eso de unta y cinta en unta y cinta en unta y cinta pita bueno papi se van a dejar maquillar a los pavos vellos papi ustedes se van a maquillar pero se van a maquillar todos juntos en el infierno la siente el vaporón ay papi lamentablemente me tengo que ir que se van a ir aquí soy yo porque no soporto delante de un público como este tener unos vete papi unos que papi termina de decir ay machi yo te dije que juaniquero era fabu fabuloso loso pausa soñado con ese aplauso nada ok 7,6,5,4,3,2,1 she'll never have the sacred stone hehehe oh this you crazy mother ha no luca luca swㅁ la luca cannons ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!